Compañeras, compañeros, no está de más volver a señalar la importancia de esta conferencia de prensa. La única voz que se levanta en las barbas del poder político que está preparando un brutal ajuste hacia 18 millones de hombres y de mujeres que son jubilados, jubiladas, pero también a todos aquellos beneficiarios de los planes sociales. Es fundamental esta victoria que tenemos aquí de plantear cómo desde el sindicalismo clasista, combativo, las organizaciones de jubilados independientes levantamos esa voz. Porque no podemos dejar de señalar que si este operativo contra el pueblo se está llevando adelante, tiene como responsables al conjunto de todas las centrales sindicales. Por supuesto, empezando por la CGT, pero también por todas las CTA. La CTA que se decía crítica a la que pertenece nuestro sindicato, AGD-UBA, la CTA de los trabajadores, por ese 5% que modificaron en el Senado, ahora dice que hay que aplaudir este nuevo golpe a los jubilados. Fíjense lo costoso que es para el conjunto de la clase obrera la cooptación y la integración de nuestros sindicatos, que son de los trabajadores, al gobierno y a los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Por eso es fundamental hoy, sabemos que este golpe a los jubilados no termina ahí, es un golpe al conjunto de los trabajadores, pero también en la cola seguimos los docentes, los investigadores y muchos otros sectores que hemos conquistado con la lucha los regímenes especiales. Por eso es fundamental el Frente Único tras un programa, un programa de no dejar pasar el ajuste, un programa de poner al movimiento obrero en la calle, un programa de recuperar a todas las organizaciones sindicales, plantearles que rompan con el gobierno y si no, en organizar a nuestras agrupaciones clasistas para pelear y recuperarlas en defensa del conjunto de la clase obrera. Esa es la gran batalla que hoy estamos dando aquí, conjuntamente con la del aborto legal, seguro y gratuito. Y por supuesto, no podemos dejar de pronunciarnos por la inmediata absolución de César Aracaki, de Daniel Ruiz y de Sebastián Romero, que han sido perseguidos por ese mismo régimen político que hoy nos gobierna. Y obviamente, que hoy a la noche, que mañana a la madrugada, sea ley.